El maestro Armando Escobar, ¿no? ¿No está por ahí? Bueno, pero está el hermano que también... Bueno, pues nuestra secretaria, la doctora Doris, les va a imponer un botón o escudo de Diciebres Artísticos como símbolo de felicitación, de reconocimiento por esa participación exitosa, excelente que tuviera en este gran programa de televisión. Bueno, cuando llegue el maestro Camilo Cifuentes nos gustaría enterarnos, ¿verdad? Y que les recomiendo cuando llegue él que nos lo digan. Muy amable, bonito sentirse uno acompañado no solamente a nivel colombiano, sino a nivel internacional que recibí una gran cantidad de mensajes de gente no conocida y unos poquitos conocidos. Entonces, es muy bello cuando uno recuerda su tierra y puede decir fácilmente a lo lejos se ve mi pueblo natal, no veo la santa hora de estar allá. Se vienen a mi mente bellos recuerdos, infancia alegre que yo nunca olvidaré, luces de espermas que en fondo se divisan, titilantes igual que estrellas en el cielo, y el ruido incesante del viejo trapiche, sustento eterno de todos mis abuelos. Ya vamos llegando, me estoy acercando, no puedo evitar que los ojos se me hagan, ya vamos llegando, me estoy acercando. En este momento de recordar algo con ustedes, coronel, recuerda que una vez que estuvimos aquí en esta reunión fuimos a comer pollo, ¿sí? Y yo le decía al coronel, ¿cómo hizo usted para meterse en el gremio musical, Dios mío? Usted no sabe que esto es una locura. ¿Cómo es posible que esa pensión la dedique usted a esta belleza de homenaje con lo que le hacen los artistas colombianos? Con el gobierno siquiera lo hace. Bien, con su presión y todo. Ha hecho mucho con nosotros los músicos, los artistas. Me parece. Entonces, para mí es un gran placer. Voy a dedicarles una canción, por favor, allá en el estudio, si la tenemos preparada. Aunque viva, aunque viva prisionero, en mi soledad, mi alma querida, te quiero. Nuestros labios, nuestros labios guardan llamas De un beso voraz que no olvidarás mañana Pero eres nena, nena del destino Nos apartan sin piedra Pero el día, el día vendrá en que sea Para mí no va No va No va 42 años fui periodista en el periódico El Espacio Le tengo en mi colección de música en mi casa Le tengo un regalo Cinco Lompreis De Marilera Regalaos Cinco LPs Acámen, por favor Cinco en Teco Discos Y uno de Discos Victoria Fueron cinco Lompreis En Dos discos Siga Y uno en Discos Victoria Siga, siga, siga El éxito de mi identidad Amor estudiantil Marinela, yo tengo una ilusión Yo también Y Marinela, la incomparable Si quieres verme llorar ¡Bravo! ¡Bravo! Este Ahora tengo Oscar Acudero ¿Dónde está Oscar Acudero? ¡Bravo! ¿Dónde está? ¡Bravo! Oscar Acudero ¿Dónde está? Oscar Acudero ¡Ven acá! ¡Ven acá! Aquí está Oscar Acudero Por favor, silencio Yo tengo un long play acá De Oscar Agudelo Que me regaló Hace 47 años ¿Cuántos años tiene acá? Oye, ¿de qué le importa? Me lo regaló Oscar Agudelo Aquí está Y lo saqué de la cama vacía De mi casa Dice, el retrato de mamá Está retratado con Olimpo Cárdenas Mírenlos Vean, es el long play No se lo puedo regalar a él Porque él me lo regaló a mí Hace 5 meses, en mayo Me lo regaló él Pero era periodista y yo ahí se lo publiqué Oscar Agudelo 47 años tiene este long play ¿Cómo les parece?